Hola a todos, hoy quiero contaros cómo ha sido mi experiencia viajando y dibujando por Indonesia. Indonesia fue un país muy acogedor, en parte gracias a todos esos urban sketches que nos fueron acompañando a lo largo del recorrido. Ya desde que aterrizamos en Yakarta estuvimos muy bien acompañados. Desde allí nos fuimos a Yogyakarta, donde alucinamos con los templos de Borobudur y Pran Banam, que ilustraron un montón de páginas en mi cuaderno de viajes. ¡Suscríbete al canal! La ciudad, conocida por los locales como Yogyakarta, nos sorprendió muchísimo y tuvimos que alargar nuestra estancia para descubrirla a fondo. Hasta fuimos a ver un partido de fútbol. ¡Suscríbete al canal! 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 Este fue también nuestro punto de partida por la ruta de los volcanes de la isla de Java empezando por el impresionante promo durante este recorrido las caminatas y los madrugones dejaron huella en cada dibujo y es verdad que con el cansancio sacar el cuaderno pues a veces cuesta eso sí, no me podía ir de sitios tan espectaculares como el volcán y Yen sin plasmar sus colores con la acuarela Nuestra última parada en Indonesia fue la isla de Bali que recorrimos en coche así nos dejamos llevar por toda su magia ¡Suscríbete al canal! Hicimos una escapada a una de las islas más cercanas para disfrutar de sus atardeceres y de sus playas ¡Suscríbete al canal! Pero fue Ubud uno de mis sitios favoritos de todo el viaje Parsear tranquilamente por sus arrozales o sentarme a dibujar acompañada de una taza de té se convirtieron al final en esos pequeños placeres de los que me costó muchísimo desprenderme Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así dadle a like, no olvidéis suscribiros al canal, si tenéis cualquier duda podéis dejarla aquí o en alguna de mis redes sociales en los comentarios y nos vemos en el próximo destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!